hacer una pequeña tortilla que le nombramos después en el siguiente paso pues es este va a ser lo aquí en el molde vamos a retirar todo lo que sobra de barro y vamos a seguir con otra parte ya que tenemos lista las dos partes las vamos a unir con un poco de agua y vamos a retirar la primera parte vamos a quitar un poco de barro que sobró y vamos a retirar el otro la otra parte del molde después de ella viene lo que es este le nombramos retirar toda la rebaba del excedente de barro ya vamos puliendo y en este caballito otra lo que vamos a hacer es darle un poco de movimiento aquí en la parte del cuello y después de eso pues hay que dejar un tiempo que repose pues para seguir haciendo los demás detalles pues ya de una hora pues el barro ya se empieza a hacer duro y ya podemos empezar a poner las orejas la clean las manitas pero así es como como se va a ser una pieza de molde después de que terminamos esta pieza ya de detallar en cada alambre va un detalle la dejamos más o menos como dos días a la sombra y después un día al sol y después ya viene lo que es la quema más o menos se hornea alrededor de tres de tres a cuatro horas y bueno después ya sale cocido ya que se convierte el barro en color rojo y hay piezas que las dejamos en barro natural y hay piezas que pues ya se pueden empezar a pintar este yo le nombré homenaje al arte popular porque está tan representado diferentes artesanías de méxico por si era aquí tenemos el los baúles de olinala de guerrero las famosas piñas de michoacán los jaguares de chiapas este una blusa de yucatán la sirena que es muy típica de aquí de metepec las lacas de pátzcuaro el barro negro de oaxaca las famosas casuelas de metepec de la plata la talavera de puebla pues los gabanes y los rebozos de tenancingo y pues terminando también con un árbol un árbol de la vida de metepec en 1994 presenté este diseño representando pues algunos bailes típicos bueno los más representativos de méxico entonces empecé aquí con el jarabe tapatío los chinelos del estado de morelos la danza de los tlacoleros de guerrero de oaxaca de yucatán los viejitos de michoacán la danza de la pluma de oaxaca la danza de los concheros que es de aquí del centro de el estado de méxico los veracruzanos la danza del venado también poniendo ahí un poco el norte esta danza de los entre veracruz y puebla y terminamos con el centro que es los voladores de papantla y ¡Gracias por ver el video!